Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Estamos de vuelta por acá chicos Y es que hoy les traigo 5 trucos Para que si puedas llegar a heroico Lo más rápido y lo más fácil 5 posibles, por acá vamos cayendo En la parte de observatorio, vamos a buscar unas cofitas Y a continuación te voy a enseñar esos trucos que están súper Súper épicos, para que si tú puedas llegar A heroico lo más rápido Que puedas chicos, pero antes ya sabéis que vas a encontrar Un link en la descripción, el sitio web de Android Master Donde vas a encontrar diferentes maneras de como ganar diamantes Pases, teletes, códigos y hasta tarjetas De Google Play, abajo vas a tener el link Así que chile un vistazo que esa página está súper Pero que súper genial, por acá chicos Empezamos épicamente, estamos por acá con nuestras Armas, que no he encontrado muy gran cosa Pero bueno, con esto ya nos defendemos Por acá les voy a enseñar los 5 Bueno, los 5 trucos para que así puedas Llegar a heroico lo más rápido Puedas llegar a gran maestro, tenemos uno por aquí A ver que tenemos una personita por aquí A ver que lo tenemos aquí, creo que es un Joker Tiene como que los pantalones de Joker Y bueno, como les decía, con esos trucos vas a poder llegar Lo más rápido que puedas A heroico o al rango máximo A ser top global chicos Top heroico o gran maestro Vas a poder llegar con esos trucos chicos Que está súper épico en esa nueva actualización En Halloween Si mira, sería épico que llegaras ahora heroico Si nunca has sido heroico Pues mira esos trucos te van a ayudar a ser heroico Y que mira, mejor que vas a llegar a heroico Ahora en la actualización esta de Halloween Que está súper súper genial Aunque no han llegado muchos trucos Pero bueno, es Halloween chicos Y se respeta por acá Tenemos muchas cositas Y bueno, vamos a pasar con el primer truco Que sería el siguiente Primer truco chicos Si, primer truco sería este que vas a ver a continuación Y es que vamos en el avión Si, cuando tú empiezas en una partida en clasificador Lo que tienes que hacer Es siempre caer en la parte Donde está la zona azul Obviamente, ¿para qué? Dirás tú Bueno, si no empiezas en una partida Y no te equipases O no tienes I-Draws Bueno, no tienes más que todo Mapa del tesoro O token del tesoro Lo que tienes que hacer Es caer en la parte de la zona azul Para que así puedas caer de un todo Y caiga súper chetado Básicamente la zona azul Conciente de lo siguiente La zona azul es donde te vas a encontrar Las cosas más chetadas Vas a encontrar casco nivel 4 Vas a encontrar lanzagranadas Vas a encontrar el cañón de mano La pistola que dispara papas desde la tercera arma Vas a encontrar chaleco nivel 4 Y muchas cosas chicos Si, si quieres caer en una parte súper chetada Pues mira Tienes que caer siempre donde está la zona azul Vas a encontrar muchas paredes de hielo Vas a encontrar igual mucho Pero que muchas cosas Obviamente de grandes niveles Y mucho equipamiento Muchos cascos Muchas armas buenas Vas a encontrar mucho Paredes glue Granadas Chaleco nivel 4 Mucha, mucha casco nivel 4 De todo chico Y vas a encontrar un montón de cosas Que bueno Vas a salir de esa zona azul Cuando se va a cerrar en otra parte Y ya vas a estar súper chetado Sin necesidad De estar matando a otro enemigo Esto lo usan los heroicos Cuando no tienen mapa del tesoro O token del tesoro Y así Por eso es que tú los ves Que empieza una partida Y dices Wow Están súper chetados Y apurados Están empezando la partida Porque ellos hacen estos trucos Para así Tener más equipación Y tener más Para matar Y Bueno Ganarse a los demás Obviamente Ya van a Con un casco nivel 4 Con un Chaleco nivel 4 Pues van a matar tan fácilmente A uno que no tenga nada Que ha caído por ahí Y no hay un buen equipamiento Y ellos aprovechen eso Para que así Se equiparse bien Y puedan matar A muchas personas Están súper genial Este primer truco Que te recomiendo mucho Que lo hagas Al momento de que vayas En el avión Bueno Empezamos con el primero Que es desde el avión Y bueno Vamos a pasar Con el siguiente El siguiente truco Para acá Consistiría de la siguiente manera Chicos Si quieres ser invisible Y quieres Silenciar tus pasos De una manera fácil Pues mira Te voy a enseñar Este truco aquí Para que puedas llegar a heroico Lo más fácil posible Entonces lo que tienes que hacer Chicos Es hundir rápidamente El botón de correr ¿Para qué? Para que tus pasos Bueno Se pongan silenciosos Al momento De que vayas A entrar a una casa O vayas a hacer La persecución A alguien Y no te pueda ver Vas a ser un espía Vas a estar invisible 100% para acá Lo que tienes que hacer Es hundir rápidamente 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 El botón de correr Y así Vas a buggear el juego Y los pasos No se van a escuchar Vas a estar moviéndote No de tan rápido Como si fueses corriendo Pero te vas a estar moviendo De manera como que Más de estar caminando Y de Bueno Agachado Te va a silenciar los pasos también Pero no vas a ir Tan rápido Y que mira Por acá Si tú lo haces de esta manera Como estás viendo Que hundes Subiéndose escaleras Hunde rápidamente eso Y al momento De que tú llegues Hacia la parte Donde está tu enemigo Que no te ha visto Te agachas Y ya vas a poderle llegar Fácilmente Aunque a veces Tú vas a tener la prueba De que vas a estar Hundiendo Y se va a escuchar por ahí Por un ratito Se va a escuchar el paso Cuando dejas de hundir Y tienes que ser muy veloz A ver Que tú seas más veloz Vas a poder Obviamente Silenciar los pasos Y que está épico chicos Que te recomiendo mucho Que hagas este truco Para que así tú puedas Ser un mejor jugador Y puedas Y puedas hacer persecuciones Muy épicas Y incluso troleos Y todo lo demás Que está súper genial este truco Que te recomiendo mucho Que lo hagas Prácticalo Que todo en práctica Se maneja muy Pero que muy bien ¿Vale? Si lo tienes que hacer En modo clásico Primero Y después ya te puedes pasar Al modo De clasificatoria Y ya vas a ser Un maestro Controlando todo esto Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente Ahora estamos chicos En algo muy épico En manejo de armas Sí Vamos a enseñarte A cómo manejar Un arma Lo más rápido posible Lo que tienes que hacer Para que puedas ser Todo un maestro Con gran velocidad Chicos Es que vayas Es que vayas A la configuración Y actives El botón De cambio De arma Rápido ¿Para qué? Obviamente Esto te va a servir Para que tú puedas Cambiar de arma De manera monstruosa De manera De maestro De pro De heroico De todo Chicos Porque Consiste De la siguiente manera Lo que tienes que hacer Es disparar Tú disparas 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 Y al momento De que tú veas Que ya se te están Acabando las balas De manera Que tienes que cambiar De arma Automáticamente Rápidamente Para así Seguir disparándole A tu enemigo Porque si no Se va a adelantar Y te va a matar A ti fácilmente Lo que tienes que hacer Es muy fácil De la siguiente manera Chicos Tienes que disparar 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 Y cambiar de arma Tú al momento De que cambies De arma O sea Que disparas Eso Ella va a recargarse Automáticamente Lo igual que los trucos Como yo le enseñé De la AWM Que era un truco De que si tú disparas Con la AWM Y al momento De que dispares Y tú cambias De arma Automáticamente Y cambias Bueno Y tú cambias De arma Y coges la secundaria La que tienes equipada Y vuelves a coger La AWM Y ya va a estar Chicos Cargada Sin necesidad De estar cargando Los 3 segundos Que demora Para cargar Entonces te recomiendo Mucho que uses Esto mira por acá Te voy a enseñar Rápidamente Mira lo que es Que disparas 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 Dejas presionado Todo Y cambias Más rápidamente Y así vas a poder Matar A el enemigo Fácilmente Es súper genial Y te recomiendo Mucho que lo hagas Para que así manejes Todo esto Y digas O digas Cuando mates A un heroico O a alguien Que mates Tú y vas Quedarte Despertando Va a decir Wow Este man usa Hats Este jugador Usa Hats Porque cambia de arma Muy rápido Ya te lo digo Que siempre tienes Que hacer tu boss En práctica Para que puedas Controlar esto De una manera Fácil Y velo Otro truco Para que seas El mejor jugador Y llegues a heroico Lo más rápido Es el tema De las mochilas Si Puedes tener Cualquiera mochila Obviamente Porque no vas a caer Con una nivel 40 Entonces Lo que tienes que hacer Chicos Es muy importante Estar muy en pendiente Y muy enfocado Al nivel De tu mochila Bueno No al nivel Más que todo Al porcentaje De tu mochila Cuando la tengas Equipada No importa el nivel Por acá Ya la tenemos Al 100% Lo que quiere decir Que si nosotros Vamos a coger cosas De un equipamiento Un look Que veamos por ahí No vamos a poderlo coger Porque estamos En la mochila A un 100% Por acá me chumo Y acaba de bajar Al 96% Entonces lo que yo te digo Con este fin chicos Y es que Siempre estés En pendiente A tu mochila Porque siempre Sueles coger Cosas innecesarias Cuando caes A veces tú caes De bueno De la partida Tú caes Y bueno Coges lo primero que ves Y entonces Eso se queda ahí Y nunca lo desechas Entonces por acá Lo que tienes que hacer Es estar muy en pendiente A tu mochila Para que así tú Al momento de que veas Un look Seas lo más rápido Cogela Porque obviamente Como bueno Yo digo muchas veces Obviamente chicos Perdón por eso Pero no importa Entonces Lo que viene haciendo chicos Es que si tú tienes Un equipamiento Más o menos Y tienes la mochila Al 100% Y ves un Idros O un Drog Ves un Un look En el suelo No te va a dar tiempo De coger lo que quieres ¿Por qué? Porque obviamente Tienes que entrar a la mochila Botar cositas Que no te necesitan Que tú no necesitas Para que así pueda Equiparte lo nuevo Que si te va a necesitar Si saben que lo que Se les estoy explicando Pues te recomiendo Mucho que lo hagas Porque obviamente Si haces esto Vas a ser más rápido Al momento de Hacer un Un enfrentamiento Un look rápido Y no te van a estar Matando Desprevenido Porque vas a entrar A la mochila Y botar cositas Y así te pueden matar Muy pero que muy fácil Así que si Con el fin de que Tienes que botar Las cosas que no te sirven En la mochila Y tener siempre La mochila Con un espacio Para cosas nuevas Que te van a mejorar La partida Y el último truco Sería el siguiente Chicos Si La ruta De los heroicos De los mejores jugadores Para que puedan llegar A heroicos Lo más rápido posible Si te encuentras En una ocasión Como la mía De que estamos En esa parte cerca De pick Siempre suelen Bueno como yo también Pues mira Solemos coger Hacia pick Si es una opción Muy buena Porque las personas Que juegan mucho Las personas Que quieren ser heroicos Rápidamente Quieren es ganar Matar Y aprender a jugar Más rápido Entonces siempre buscan Están constantemente Buscando personitas Como puede ser Que si tu Estás en pick Bueno ahí donde estoy yo Pues lo primero que tienes que hacer Es dirigirte hacia pick Y matar Por decir que Caes en pick Donde quieres dirigirte Pues lo que tienes que hacer Es dirigirte Hacia Bimasati La zona más cerca Es Bimasati Y muy poblada Por acá si caes En observatory Lo que va siempre A ocurrir Los jugadores pro Es dirigirse Hacia Catatletiwa Bueno Catatletiwa Como yo le digo Y muy épico Por acá si tu caes En Cloud Tower Siempre las personitas Suelen moverse Hacia Factory Y si caen en Factory Suelen moverse Hacia Cloud Tower Así sucesivamente Chicos Siempre es así Se varían De Cloud Tower Caen y cogen para Factory Aquí caen en Factory Y cogen para Cloud Tower Y así chicos Se varían todo esto Por acá En Pochinot Chicos Cuando caen en Pochinot Suelen correr siempre Las personas A matar Es para Factory Caen aquí Y para Factory Si caen en Martial Electric Aquí como estás viendo Siempre suelen Dirigirse Hacia Pochinot Que está épico chicos De Martial Electric A Pochinot Y si en una ocasión especial Caes en Sentosa Siempre Suelen usar Las tirolinas Chicos Estas dos tirolinas Que están aquí Para así llegar Hasta Catatletiwa Y llegar después A Sea Peak Porque siempre Las personas Como que Se basan Es siempre Los jugadores A dirigirse Hacia Peak Porque es en Peak Donde caen más personas Donde caen los más pros Y donde quieren Que se enfrenten Los enfrentamientos Más épicos Porque pues mira Si caen en Chiriar acá Siempre pasan Por esa parte De Plan Sation Y llegan Hacia Vimasante Y de Vimasante Van hacia Peak Y más si la zona segura Les favorece También si caen en Milch Suelen moverse Hacia Peak Y épico chicos Épico Esos jugadores Y yo te recomiendo Mucho que hagas Estos trucos Que uses esta ruta De heroico Para que puedas Variarte Y matar a muchas Percusionitas En el camino Así que sí Los vamos dejando por aquí Espero que te haya gustado Y que uses estos trucos Para que así puedan llegar A heroico Lo más rápido posible Así que sí De hecho todo esto Nos vemos Hasta un próximo video Adiós